Al menos 16 personas resultaron heridas tras un incendio en un edificio de la El Bronx, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Los primeros reportes de las autoridades indican que el fuego al parecer inició en una tienda de muebles ubicada en la primera planta de la edificación por razones que aún no han sido establecidas. Unos 150 bomberos acudieron al lugar para atender esta emergencia ocurrida cinco días después de otro incendio en un edificio residencial que dejó un saldo de 12 muertos. ¡Gracias!